La primavera de 2012, los Tuaregs, uno de los mayores grupos étnicos de la región de Tombuctú, aprovechando la falta de preparación del ejército maliense, llevaron a cabo una rebelión contra el gobierno central de Bamako y declararon la independencia de Azawad, la tierra del pasto, que consideran es su tierra ancestral. Junto con Tombuctú también ocuparon las regiones de Kidal y Gao. Los Tuaregs se aliaron con Al Qaeda en el Magreb islámico, que durante cerca de nueve meses estableció una forma muy extrema de la Sharia, la ley islámica. Fue gracias a la intervención militar de Francia y Chad que a principios de 2013, el norte de Mali fue liberado de la presencia yihadista. Sin embargo, han quedado muchas heridas abiertas entre la población local y el Acuerdo de Paz de Argel, firmado en junio de 2015. Parece no tener bases sólidas. El Minusma es la misión integrada de la Nación Unida para la estabilización del Mali, que es presente aquí a Tombuctú desde el 2013-2014. Hoy hay una presencia de cerca 2.000 hombres en la región de Tombuctú, en términos de Casque Blu. En mi oficio tenemos cerca de 300 civiles. En la región de Tombuctú conviven cuatro grupos étnicos, los árabes y los Tuaregs, de piel clara, y los Sonray y los Bella, que son negros. Estos dos últimos grupos étnicos acusan a los dos primeros de haber apoyado a los yihadistas durante la ocupación, y en varios casos fueron autores de ataques indiscriminados. Con la fin de la guerra, la fin de la ocupación islamista de Tombuctú, en el 2013, que ha sido señalada por el arrivo de la trupe francesa en nuestra ciudad, son los episodios de liberación de los derechos del hombre, de violencia sobre los civiles, en particular sobre los civiles árabes en aquel momento, que eran percepidos como parte del problema islamista. Y entonces, la comunidad araba ha fugido de la ciudad, ha abandonado la ciudad, se ha refugiado en larga misura a norte, en Algeria. La comunidad Tuareg, como decía, no presenta en la ciudad, pero presente en el circondario, se ha abandonado el territorio para refugiarse en Mauritania, en Burkina Faso, que es no lejos del sur. Una de las causas de los conflictos tradicionales en esta región, que son estos estacionales, una estacionalidad de los conflictos relacionados con el acceso a las escasísimas resuas idricas. Fagivine es un lago con una superficie de 590 kilómetros cuadrados y que se encuentra a 80 kilómetros al oeste de Tombuctú y a 75 kilómetros al norte del río Níger, al que está conectado por un sistema de pequeños canales y lagos. Cuando la crecida anual del río es regular, el Fagivine recibe suficiente agua como para llenar su cuenca. Pero desde hace algunas décadas, el flujo de agua disminuye constantemente y no ayudan las escasas lluvias, debidas al cambio climático y la obstrucción de uno de los canales causada por la sedimentación y la acumulación de residuos. Esto ha llevado a la proliferación de los conflictos entre las poblaciones locales, divididas por grupos étnicos, para hacerse del control de las tierras que tienen un mayor acceso al agua. Se trata de zonas que son aún más inestables por los frecuentes ataques de los yihadistas, que se aprovechan de la escasa presencia militar y estatal de Mali para llevar a cabo redadas y sembrar el pánico. Tornamos ahora de una jornada pasada en diversas posiciones que tenemos en el deserto. Estamos andando a Bitangungu, que es un village a nord de Gundam, a cerca de 80 kilómetros de aquí, en pleno deserto. Una zona de extrema povertía, que en un pasado, en un pasado recente. Era una zona verde e rica. Sulle sponde de este lago stagionario, el lago Fagibin, que es un lago muy grande, de más de 80 kilómetros, en los días que el fío arribaba en el periodo de lluvia a riempire este lago, más de 260.000 hectáreas de terreno eran irrigados y cultivables. Entonces, hay muchas poblaciones que habitaban alrededor de esta zona. Algunos a norte son principalmente árabes, en la parte sud principalmente en Tuareg y Sonray. Entonces, este lago funge también de cernieras entre estos dos diversos universos. Hoy hemos visto que en varios años el lago no se había riempido de las aguas del fío. Este año hemos tenido una plena eccezionale y con dos meses de anticipo del ciclo stagionario, el agua es fluida en el lago. Esto ha permitido este año un mínimo de protección y de vida en la zona. Estamos andando en este lugar para attirar la atención, en particular, de los donadores, sobre la importancia de intervenir en el área y sobre los beneficios potenciales que derivarían de una nueva apertura del canal. Hemos visto los lagos inferiores de Takara y Tele, que son en este momento al máximo de sus capacidades. Son lagos de profundidad muy bajos, obviamente, de pocos centímetros a un par de metros al máximo, pero en superficies muy vastas. En este mismo ambito territorio, la missione ha una presencia militar en estos días, estamos conduciendo una operación militar y a Bitangungu encontramos nuestros militares y también los militares maglianos, porque es importante saber que es la destinación de la localidad más distante y más isolada, actualmente presidiada por las fuerzas armadas del Mali. Por parte de nuestro mandato y de nuestro compromiso en estos días, no solo ayudar a esta presencia militar, sino también a sostener un ritorno de la administración civil en esas áreas. Gracias por ver el video.